Todo pasa en 24 horas. Más de 27 mil millones de pesos se entranzaron con tarjetas en el pago de los permisos de circulación, reveló un informe que entregó Transbank sobre la región. La cifra representa un crecimiento de 25% respecto al proceso del año pasado. Además, la zona registró el promedio de pago más alto a nivel país, en torno a los 135 mil pesos. Corfo anunció el plan Industria 4.0 para el sector agroalimentario. La iniciativa busca que más agricultores adopten y usen la tecnología para enfrentar el cambio climático, la sostenibilidad, disminuyan costos, aumenten su producción e incrementen la rentabilidad. El Consejo Regional aprobó un aumento de recursos para el Complejo Deportivo de Colburgo. Alrededor de 1.500 millones de pesos se sumarán a los 3.500 que se entregaron inicialmente en 2021. Todo pasa en 24 horas.